El largometraje es lo que llaman amor del director de los colores de la montaña, Carlos César Arbeláez. Será estrenada en las salas de cine colombianas el próximo 1 de diciembre. Un filme que cuenta tres historias urbanas alrededor del amor y el desamor. Las tres historias de amores y desamores tienen como punto de partida una cafetería en el centro de Medellín, que transcurren al mismo tiempo un domingo día de madres y que se unen por momentos en hechos cortos. Camila debe llevarse a casa los restos de su único hijo asesinado, ya que el cementerio será demolido. Erika se prepara para viajar a España con la ilusión de reencontrarse con su pequeña hija y con una nueva vida, pero antes decide hacer un último servicio a un cliente japonés. Marlon y la muchacha alegre trabajan en la calle como estatuas humanas y después de un día de labores, cada uno conocerá no sólo el rostro del otro, sino la realidad de sus vidas que terminan por frustrar la relación entre ellos. Eso que llaman amor llega a las salas de cine de diferentes ciudades de Colombia, luego de ganar la beca de desarrollo de proyectos cinematográficos de la Fundación Carolina, el premio FDC de Proimágenes Colombia para producción de largometraje y el premio Fondo Visión Sud-Est 2014. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.